Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Vení acá. Pepe, cortate bien. Pero, quédate quieto, Pepe. Pepe, qué cosa. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe, vení y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para. Y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Le digo Pepe, vení y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para. Y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Pepe, pero, Pepe, vení acá. Este sapo, sapo, vení acá. Y cuando llueve, salta por los charcos y hace pocitos donde se ha dormido. No tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe, vení y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para. Y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Le digo Pepe, vení y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para. Y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear